El pillo cayó, se estalló en pedazos No pude creer porque eres capaz Tus mentiras fueron más que mi ilusión Que tal que me vayas no te creo más Quédate a lo que lo que haces No es lo mismo que hablas Como te gusta parecer ¡Cobarde tu actuar! Nunca desapritas Sin arrepentir te saliste a fugar No hay más lugar Ahora no me insistas El vídeo tirado en la nota mental Queda claro que lo que haces No es lo mismo que hablas Como te gusta parecer Sin arrepentir te saliste a fugar Encont started con el alcalde 瞳